Estamos tomando el mando de esta intervención ganadora, una intervención donde estaremos indicando la mejor orientación para la NBA, señores, estamos a solo dos días para el Opening Day en la MLB, así que vayan afiliándose, vayan anotándose para que se lleven no solamente la asesoría de la NBA, sino también de la MLB. Quienes hablan, les saludo, un gran abrazo para todos ustedes, mi persona Josmy Mostiola, hoy es martes, señores, 30 de marzo, donde estaremos indicando información en cada uno de los cuatro choques pautados para esta jornada, estaremos arrancando con Charlotte Washington y estaremos culminando con Atlanta Phoenix Sun, Orlando y el equipo de Los Ángeles Clippers. Toda la información llegará bajo la cortesía de www.miparley.com, bajo la cortesía de nuestro grupo VIP. Únase que nuestro plan VIP es el más económico, el más barato para que usted tenga la posibilidad, tenga esa opción de entrar de lleno y sobre todo de jugar con todo nuestro contenido informativo exclusivo. Nuestro contacto, más 58412-76409-63. Vamos de lleno, vamos a ser bastante breve en el día de hoy, de lleno con Charlotte y el equipo de Washington. Charlotte sale como favorito frío en esta batalla y tendencias muy variables, eso complica sin duda alguna este encuentro. Charlotte como favorito en la temporada tiene 8 y 4, jugando muy bien cuando sale como consentido allí en cada uno de estos partidos, donde ha tenido la posibilidad, hoy está en duda Bradley Bill por parte del equipo de Washington. Un equipo de Washington que anoche jugó y ganó con mucha solvincia ante el equipo de Indiana que indicamos, a Indiana como la jugada millonaria y bueno estuvo ganando, 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 pero nunca despegaba señores, este equipo de Indiana Pacers, bueno ya al final el equipo de Washington aprovechó que nunca hubo esa ventaja amplia, se mantuvo en la pelea, emparejo pasó y ya lo que hizo fue venirse allí con suma comodidad ya en los minutos finales, terminó llevándose el juego y no jugó Bradley Bill. Imagínense el sufrimiento si hubiese jugado este hombre que es el mejor en esta organización, es el que más produce, tiene un promedio si no me equivoco sobre los 30 puntos. Bradley Bill que hoy está en duda y si hay posibilidades de que hoy esté jugando con este equipo de Washington. En lo personal a mí me gusta Charlotte menos 2 puntos y vamos a estar incluyendo la alta anotación con probabilidad de 89%. Charlotte tiene 4 y 0 al runeline en sus últimos 4 partidos. Philadelphia ante el equipo de Denver, ambos quinteto metidos entre los 10 mejores en anotación y en defensa. Juego de titanes prácticamente, dos equipos ganadores, las tendencias entre altas y bajas son muy variables para este partido. Philadelphia con 7 y 3 al runeline cubierto en sus últimos 10 juegos y Denver tiene 3 y 1 al runeline cubierto en sus últimos 4 partidos. Viene de ganar por paliza en su último encuentro, antes de ayer el equipo de Denver se llevó una victoria bastante cómoda y yo pienso que hoy debe estar allí llevándose un nuevo triunfo. Denver hoy regalando 4 puntos y medio incluyendo la alta anotación en 221 probabilidad de 91%. Los amigos que nos escuchan, hoy solamente 4 juegos en la NBA y estamos incluyendo dos informaciones en cada uno de ellos. Dele me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba, colabore señores, también uno hacia nuestro canal totalmente gratis para que le llegue toda la buena orientación, nuestro microinformativo diario para la NBA y se viene también el microinformativo diario para la MLB. Ahora es que se nos viene trabajo por montón. Vamos a tener todas las mañanas bastante agitadas porque tenemos que sacar la guía tanto en la NBA como en la MLB. Y son dos guías, tanto en la digital como en audio explicativo. Nuestro plan VIP los está esperando para que se lleven información allí y los sorprenda también el opening day de la MLB. Más 58412-76409-63. Continuamos señores, Atlanta Phoenix Zone, un equipo de Atlanta que tiene 23 y 23 en lo que va de campaña, jugando fuera de casa 12 y 14 Phoenix Zone. Un equipo transformado 31 y 14 en lo que va de la temporada 15 y 8 jugando de local. Bueno, los halcones de Atlanta llegan con 7 y 3 en los últimos 10 encuentros, aunque vienen de caer en su último partido. Un juego donde terminaron fallando por mucha diferencia ante el equipo de Denver. Fallaron allí con mucha facilidad. Y bueno, hoy buscan reivindicarse, tomar allí la ruta ganadora ante un equipo de Phoenix Zone que es de los más duros en toda la NBA. Y sobre todo jugando de local se pone más amargo. Un equipo de Phoenix Zone que también tiene 7 y 3 en los últimos 10 partidos. A mí me gusta Phoenix Zone, juega en casa, un equipo transformado, un equipo que sigue tronando, prácticamente lo están bañando. Me gusta menos 6 puntos y medio y vamos incluyendo la alta anotación en 222 puntos y medio para el día de hoy. Dele me gusta, me gusta, me gusta. Aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba, colabore y sobre todo difunda este amance informativo, este micro informativo. Difúndalo a través de todas las redes sociales, a través de los grupos hípicos, grupos deportivos en WhatsApp. También en Telegram porque es gratuito para que todo el mundo sepa y tenga conocimiento de lo que se le viene en el baloncesto en el día de hoy. Y con tan solo 4 juegos, una jornada si se quiere de cierta. Donde vamos a sacar la lupa prácticamente, porque cuando hay pocos juegos, la cosa se pone un poco más difícil a la hora de obtener algunas alternativas. De sacar allí las opciones ganadoras, porque hay menos posibilidades. Así que bueno, muy pendiente porque hoy vamos con lupa en mano, colocándola prácticamente en el ojo para sacar allí la buena, valiosa y ganadora información. Nuestro plan VIP disponible, se viene el opening day, el opening day dos días para que arranque el fabuloso mundo de las grandes ligas. Y ya tenemos los grupos disponibles para el que desee afiliarse, unirse a nuestro plan VIP. Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 6, 3. No olvide, visite www.miparley.com. En el día de ayer nos fue bastante mal con la información VIP, el día domingo nos fuimos de 3-3, hubo parley, hubo jugada millonaria. Ayer nuestra jugada millonaria ya comentábamos, era el equipo de Indiana, no tuvo la fuerza. Un equipo que prácticamente jugó sin oxígeno, indicábamos también por allí el equipo de Dallas Runeline, ganó con mucha solvencia, ganó con mucha facilidad. Y la otra información que también estuvimos indicando fue la alta de Brooklyn, una alta que se vio bastante floja. Comenzaron bastante bien, en el primer periodo hicieron una totalidad de 62 puntos, pero después se desplomaron, hicieron 51 y 51 en el periodo 2 y en el periodo 3 respectivamente. Y en el último periodo hicieron 55, una alta que no tuvo fuerza, no tuvieron esa capacidad de anotación. Son dos equipos que bueno, prácticamente no defienden y ayer defendieron bastante bien los dos equipos porque el juego quedó bastante apretado, 112 a 107. Pero hoy venimos con esa mentalidad ganadora nuevamente. Hoy vamos a estar ganando con la información. Estén pendientes porque la asesoría hoy promete bastante, aunque solamente hay 4 juegos, sobre todo la jugada millonaria hoy, obligada a ser ganadora. Así que no se me quede por fuera de la información el plan VIP disponible. Vamos cerrando señores, Orlando y el equipo de Los Ángeles Clipper. Bueno, el equipo de Orlando Maggi simplemente va en caída libre. El segundo peor anotador de toda la NBA, mientras que el equipo de Los Ángeles Clipper metido entre los mejores anotadores y los mejores defensores, entre los 10 mejores en toda la NBA. Por cierto, Clipper tiene 8 y 0 el run line cubierto en sus últimos 8 juegos con 0 días de descanso. Jugó ayer, juega hoy, 0 días de descanso, juega en noches consecutivas. Ayer ganó muy fácil el equipo de Los Ángeles Clipper. A mucha gente no le gustaba, porque no jugó de última hora Paul York. Y aún así terminaron ganando 129-105 al equipo de Milwaukee. Ganaron con mucha solvencia. Fíjense, tanto así que cuando se dio la noticia de que no jugaba Paul York, pasó a ser favorito al equipo de Milwaukee menos 2,5. Y con todo y eso, bueno, el equipo de Clipper de local terminó haciéndose respetar. Así que me gusta run line el equipo de Los Ángeles Clipper, incluyendo la baja con 92% en la probabilidad. Así que me voy despidiendo, señores, que tengan excelente día martes, que Dios me los bendiga. Y bueno, sigan disfrutando allí de nuestra valiosa orientación.